Muy buenas noches a todos, muchas gracias por venir a esta cuarta sesión del ciclo Panorama. El ciclo Panorama, para aquellos que han venido por primera vez, es un ciclo auspiciado por el CENDEAC y el ICA que pretende dar a conocer el trabajo de jóvenes fotógrafos y fotógrafas murcianos. Bueno, las ocho personas que han pasado por aquí fueron seleccionadas en una convocatoria a la que se presentaron más de 70 personas. Al final, los elegidos fueron, como digo, ocho personas que han sido presentados en cuatro sesiones en las cuales en cada una de ellas hablaban dos personas. Hoy es la última sesión de esta primera temporada y tengo el placer de estar acompañado de Joaquín Luna y de Aita Salinas. Antes de comenzar, quiero decir que estamos muy contentos con la acogida que ha tenido el ciclo de Panorama y que si todo sale como debe, debe haber una segunda edición el año que viene, que también será con un procedimiento similar. Habrá una convocatoria a la que, por supuesto, os invitamos a presentaros, porque creemos que todos estos proyectos no tienen sentido si no se prolongan en el tiempo. Nuestro objetivo, al final, en las actividades de fotografía que hacemos con la colaboración del ICA y del Cendea, que es crear una comunidad en torno a la fotografía en Murcia. Y bueno, sabemos que estas cosas llevan tiempo, pero bueno, vamos dando pequeños pasitos. Los autores que nos acompañan hoy tienen una trayectoria, siempre nos gusta elegir como acercamientos muy diferentes a la fotografía, tanto técnicos como estéticos como conceptuales. Y también queríamos, en esta ocasión, seleccionar artistas que estuvieran en un momento diferente de su trayectoria. Uno de ellos, Joaquín, está prácticamente terminando sus estudios de fotografía y lleva, por tanto, poco tiempo en el mundo fotográfico, mientras que Aita Salinas ha estado más tiempo vinculada, incluso familiarmente, a la fotografía. Como siempre es interesante, de cara a saber cómo llega un artista a ser, saber de dónde viene, vamos a detenernos brevemente en examinar sus comienzos. Vamos a comenzar con Aita, que, como ya decía, tiene desde hace, desde pequeña, una fuerte vinculación a la fotografía de manera familiar. Cuéntanos, Aita, cuáles fueron tus primeros pasos hoy, cómo descubres tú la fotografía. Vale. Bueno, lo primero, gracias a todos por estar aquí, gracias Gustavo, gracias Javier y gracias al CENDEA por tener esta iniciativa, que la verdad es que me ha descubierto muchos artistas de la región. Bueno, pues, como has dicho, mi vinculación con la fotografía viene desde que era pequeña y yo, bueno, he hecho una selección aquí de tres fotografías que demuestran cómo a mí me vinculó la fotografía desde que era pequeña, que era precisamente con las fotografías que se hacían en casa. Este, si puedes pasar la foto, esta es una fotografía que hice a mi padre mientras nos estaba fotografiando a las hermanas. Entonces, bueno, aquí se ve cómo mi padre está haciendo una foto y al mismo tiempo yo estoy haciendo una foto sobre el espejo. En la fotografía anterior también, pues, podemos descubrir un poco también la pasión que él tenía por mostrarnos a nosotras cómo eran esas fotografías que él tomaba, por qué las tomaba, cómo las tomaba. Y, bueno, pues, me parecía muy curioso que biográficamente, pues, esto realmente es el inicio de la fotografía en mí. Esta es la puerta, ¿no?, que me dio ese deseo, esa satisfacción de hacer fotos y de que las cosas permanecieran en el recuerdo. Cuando tenía 16 años, más o menos, pues, mi padre me regaló mi primera cámara. Yo, pues, empecé a hacer fotos como una loca. ¿De qué hacía fotos? De cualquier cosa, sin ningún tipo de... no miraba la composición, no miraba el color, no tenía ni idea absolutamente de nada de lo que estaba haciendo, pero yo tiraba fotos. He estado mirando en ese archivo, que tengo un archivo perfectamente ordenado desde 2004, y hasta 2008 no empiezo a descubrir qué son las luces, qué son las sombras. Lo descubrí por mí misma y por las cosas que me había enseñado mi padre y, por supuesto, las cosas que había visto en fotoencuentros, que afortunadamente tuve la posibilidad, pues, de ir durante los 11 años de festival, pues, estar ahí. Al principio era muy pequeña, pero poco a poco, pues, sobre todo porque mi padre, pues, me dijo, oye, no, tienes que estar aquí, tienes que estar en los talleres, tienes que ver lo que está sucediendo aquí. Y, bueno, pues, eso me dio, pues, una visión, me dio una experiencia visual que creo que ha sido muy importante ahora. Como entre nosotros hay público muy joven, aclarar que el padre de Aita es Paco Salinas, que es una persona tremendamente relevante en la historia de la fotografía murciana, a frente del colectivo mestizo y organizador muchos años del festival Fotoencuentros, por si alguien no lo sabía. Eso. Y, bueno, solamente matizar que, evidentemente, después estuve muy claro desde pequeña que quería estudiar Bellas Artes, después estudié Bellas Artes y también me he especializado en gestión cultural, que es a lo que me dedico ahora. Pero al principio me dijiste que tus pasos en el mundo del arte no estaban directamente encaminados a la fotografía, sino más bien a la escultura. ¿Cómo fue eso? A lo mejor una cierta rebeldía juvenil. Claro. Tu padre es fotógrafo y tiene cierta importancia y relevancia, pues, al final lo que tú quieres es irte un poco de ahí y para buscar otros caminos, ¿no? No vas a ser lo mismo que han sido tus padres. Entonces, pues, bueno, intenté irme por otro lado. Bueno, decir que mi abuelo es pintor también, un pintor muy conocido. Y, entonces, claro, yo decía, bueno, pues voy a pintar, Bellas Artes lo que te da es que pintas, que pruebas un poco todas las disciplinas y al final, sin darme cuenta, mis trabajos realmente que tenían más relevancia y que al final me llegaban a alguna parte eran los de fotografía. Entonces, terminé la carrera con los dos proyectos de fotografía. Con los proyectos fin de carrera los hice de fotografía. Y lo presenté a CREA Joven y lo gané. Todo hay que decirlo. De hecho, en esta mesa hay dos ganadores del CREA Joven. Uno en el pasado y otro es el último ganador del CREA Joven. Bueno, esto hace ocho años o diez. Pasado reciente, pero pasado. Vale, pues, si quieres vamos a pasar a Joaquín. En el caso de Joaquín, creo que hasta cierto punto comparte algunas cosas con la trayectoria con Aita en el sentido de que él empezó también, viene de Bellas Artes e inicialmente su camino no era fotográfico. Me parece muy curioso porque, hablando el otro día y preparando la charla, me contaba que él sí sabe decir exactamente el momento en el que la fotografía entró a su vida. Y no solo eso, no solo lo sabe decir, sino que vamos a poder verlo. ¿Has puesto el vídeo? Sí. Hola. Fue a través de un vídeo que vio en Internet. Si te parece, ponemos el vídeo un momentito y ahora hablamos de él. I'm Bruce Gilden, photographer. Born in 1946 in Brooklyn, that's where I acquired my famous accent, or infamous accent, which I can't stand. When I was growing up in Brooklyn, looking out my second story window as a child at the vigorous activity in the street, I was hooked. One second, one second, out of the way, out of the way, out of the way, out of the way. I see you in black and white. I generally walk on the west side of the street. I don't know why. I just do. I feel more comfortable. I walk at generally a fast pace, though my pace is slowing down. I'm 61. And I work so close that sometimes when people think I'm not photographing them, when I'm photographing them, they look behind them. The viewer will always feel like he's a participant because I work so close. The viewer gets the feeling that he's in the middle of the action. I use Flash a lot, because Flash helps me visualize my feelings of the city. The energy, the stress, the anxiety, you know, that you find here. What I see is... El resto lo pueden ver en YouTube si quieren. Cuéntanos, ¿qué produjo en ti este vídeo? ¿Por qué crees que este fue el inicio de todo? Sí, pues mi historia no es tan bonita como la de Aita, ¿vale? Pero hace unos cuatro años o así, yo estaba en mi casa viendo vídeos en internet y tal. Y me aparecen sugerencias este vídeo y me resulta, lo veo y tal. Y me resulta como muy llamativo porque para mí la fotografía no era esto, ¿no? Para mí la fotografía era un paisaje, un atardecer, una gaviota volando bonita, ¿vale? Pero yo digo, hostia, la fotografía puede ser algo más que un simple momento bonito. Y bueno, me da mucha adrenalina este vídeo. Digo, yo necesito hacer eso, necesito salir a la calle y hacer esto. Y a los dos días o así le pido una cámara a un amigo y me pongo a intentar hacer esto, ¿vale? Simplemente por mero impulso y por adrenalina pura y dura. Y bueno, hacía cosas así que no... Sin ningún tipo de estética ni de nada porque yo no tenía ningún conocimiento. Sin enfocar, simplemente era pues acercarme a escasos centímetros de la persona y darle. Era como una diversión, como si me voy por ahí. Y bueno, pues sacaba cosas así. Pero en el fondo, si os habéis fijado en el vídeo, estabas haciendo algo muy parecido a lo que hace Bruce Gillen. Bruce Gillen no a disparar indiscriminadamente. Hace como un casting a toda velocidad en la calle. El calcula cuál va a ser la persona y el escenario y en ese momento elige y lo caza. Tú en el fondo, con los conocimientos que tenías y quizás de una manera mucho más instintiva, pero estabas haciendo lo mismo. Sí, mis conocimientos eran totalmente nulos porque yo no tenía ningún tipo de conocimiento de fotografía ni nada. Simplemente era pues el impulso. Es una persona muy impulsiva y era pues el impulso de capturar ese momento, esa persona, de acercarme, de que me vea, de que me diga cabrón, ¿sabes? No sé. Y bueno, estos son literalmente mis primeras fotografías. O sea, literal. ¿Sabes identificar o lo sabías entonces qué te atraía de estas personas? ¿Por qué ellos y nosotros? Hombre, pues estas personas siempre es como que me atrae la gente que tenga como algo detrás, algo oscuro, algo que se vea, una mirada, un gesto, que se vean perdidos. Yo ya eso, mi mero impulso era capturarlos a ellos. ¿Y qué pasó después? Porque, digamos, con este primer impulso de fotografiar y de intentar capturar, ya digamos que esa picazón ya te la había rascado. Pero, ¿por qué decidiste continuar? ¿Decidiste que esto era algo digno de seguir explorando? Sí, empecé a interesarme la fotografía a nivel ya buscar referentes, buscar un poco de historia, conocer más y tal. Y busco a ver si hay algún tipo de estudios o algo así aquí en Murcia que se puedan para estudiar y tal. Y veo que está la escuela de arte y decido prepararme, decido entrar y al final pues entro y comienzo mis estudios ahí. Ahí conozco a Mónica Lozano, que creo que no está por aquí, que se convierte en una persona fundamental en mi desarrollo fotográfico. Sí, todo por un vídeo de YouTube. Sí, todo por un vídeo. No está mal. Bueno, pues pasamos de nuevo a Ita. Esto es un poco ping-pong. Y antes de hablar del proyecto que les ha traído aquí, nos gusta ver también, aparte de sus comienzos fotográficos, nos gusta también ver como proyectos anteriores que de alguna manera, ya sea estética o conceptualmente, pueden estar en cierto modo relacionados con la cosa que les ha traído aquí. Y en el caso de Aita, ella nos ha enseñado este proyecto que se llama LU, Cuando todos se van, que realizó hace unos años y que nos gustaría que nos contara qué es este proyecto y cuándo lo realizaste y cuál era la intención detrás de él. Bueno, pues este proyecto fue especial en muchos sentidos. Lo primero porque Mercedes, Avellan y yo hicimos un colectivo que se llamaba Colectivo Itinere porque queríamos conocer a la gente que hacía fotos en Murcia, queríamos saber quiénes eran, queríamos tener contacto con ellos y queríamos desarrollarnos de alguna forma. Entonces decidimos que vamos a hacer una exposición colectiva en el cuartel de artillería en la que algunos de vosotros también estabais aquí, allí. Y bueno, entonces decidimos que vamos a ir a por todas. Entonces preparamos nuestros proyectos y además preparamos lo que es la exposición. Este proyecto tiene que ver, tenemos una vinculación aquí y es que las dos trabajamos sobre lugares de playa, en especial nuestras playas donde nosotras hemos crecido, por decirlo de alguna manera, esos tres meses de verano que siempre estabas en la playa y lo especial que tenían para nosotras y lo bonito que son cuando se deshabitan en verano. Entonces yo trabajé sobre LU y yo le llamo cuando todos se van porque, bueno, busco un poco la magia de este lugar, que por cierto también me enseñó mi padre, de la magia de este lugar cuando no hay nadie. Es un pueblo que en invierno se deshabita totalmente e incluso en verano solamente hay familias, no es un lugar turístico. Y tiene esa magia y lo bonito que tiene precisamente es que está deshabitado y que mantiene la costa como antiguamente. Las casas no están reformadas y en general, bueno, y eso. Es recoger lo que hay en ese lugar cuando no queda nadie, cuando está deshabitado. Dirías que es un proyecto entonces nostálgico. Sí, tiene cierta nostalgia, pero también habla de lo bonito de esa nostalgia. Precisamente de que a pesar de que estemos solos o de que sintamos la soledad, no tiene por qué ser algo malo, sino que es positivo. Yo cuando voy ahí y estoy sola o voy con un amigo o una amiga y siento ese vacío, me parece algo positivo, no me parece algo negativo. Y eso era también un poco lo que yo quería transmitir, esa belleza de la soledad que también puede ser muy bonita. Quizás, bueno, este es uno de los primeros proyectos que me propongo así y ahora lo retomaría de otra forma y de hecho creo que es un proyecto que podré seguir siempre porque tiene muchas cosas que sacar. De hecho, esto fue en 2013 y este pueblo sigue estando exactamente igual. Entonces, me gustaría trabajar en él más. Pero bueno, son cosas que también vas dejando y quizás en algún momento lo retome. Digamos, no lo consideras cerrado, sino perpetuamente abierto. Esta etapa sí, pero si el pueblo cambia quizás tengo algo que contar. Entonces, ya digamos que desde esos inicios, hace unos años, alternabas como digamos la posición de gestora y la posición de creadora, que es un equilibrio que a veces puede ser complicado. ¿Tú cómo lo llevas personalmente eso? Pues precisamente desde que hicimos esto me propuse que si hacía otro evento, iba a hacer el evento o iba a participar como artista. Pero las dos cosas es complicado. Esto fue emocionante, fue maravilloso y poder estar ahí como artista también me gustó mucho. Pero es verdad que llegó un momento que fue bastante complicado. Y sí, creo que hay que diferenciar y si estás en una cosa no puedes estar en la otra. Con diferentes sombreros que no se pueden llevar los dos a la vez. Exactamente. Éramos jóvenes y valientes. Muy bien. Juego los micrófonos. Lo tenemos ensayado. Ahora vamos a hablar un poco de Stigma, que es el… Digamos, podemos considerar que este, si lo primero eran tus fotos iniciales, este podríamos considerarlo como tu primer proyecto. Sí. Que entiendo que ya fue realizado dentro del marco de la escuela. Sí. O sea, que fue, digamos, a lo mejor un encargo o un… No, fue… No fue un encargo, fue un proyecto personal que salió dentro y… Y como, aprovechando todo lo que ya habías aprendido, ¿cómo afrontaste Stigma? ¿Qué cosas tenías en la cabeza cuando lo llevaste a cabo? Bueno, Stigma yo lo considero mi primer proyecto serio, digamos. Y lo considero un proyecto muy de corazón, que es muy puro y muy real, porque yo ahí no tenía casi conocimiento, no tenía casi referencias, no tenía exceso de información, ¿sabes? Que a veces cuando tienes un exceso de información, pues al final te dejas llevar por un lado, por otro, por una estética… Yo ahí no tenía casi nada, entonces este proyecto era… Es muy real, mi corazón. Y bueno, aquí pues tiene la base de lo otro, de lo anterior, ¿vale? Pero ya hay una estética, ya hay… es diferente, ¿vale? Este proyecto habla sobre el paso del tiempo, habla sobre la muerte, sobre el dolor, sobre la fe. Y bueno, estos personajes solitarios de calles de Roma y de Siena funcionan como, digamos, marionetas de todo esto que he contado antes. Hay una cosa que me contaste el otro día, que nos contaste ahorita y a mí, que me llamó mucho la atención y es como tú consideras, y yo entiendo que es algo de lo que no es sencillo explicar, pero me gustaría que lo intentaras, que detrás de todos tus proyectos, digamos, hay como una cierta fijación en el dolor, digamos, en los sentimientos más profundos de la gente. ¿Por qué crees que… o qué te llama de ese sentimiento o por qué lo utilizas para tus proyectos? A ver, a mí me pasa una cosa y es que cuando fotografío no soy la misma persona que cuando no. ¿Sabes? Yo cuando no fotografío, cuando yo no estoy con la cámara, soy una persona súper alegre, súper contenta, súper… ¿Sabes? Pero cuando cojo la cámara y cuando ya me meto, digamos, en mi película, cambio totalmente y me convierto en otra persona y empatizo con todo esto. No sé si será como mi otro yo o algo que lo tengo ahí. Y eso. Pero crees que… y ya sé que son de estas preguntas complicadas… Sí. ¿Crees que el dolor que buscas… el dolor que reflejas es el de estas personas o crees que es un dolor propio? Puede funcionar como autorretrato también de a veces mi estado de ánimo y tal porque… Sí que es verdad que las veces que creo, las veces cuando mejor creo es cuando peor estoy. Ahora mismo yo llevo un tiempo sin crear nada porque no me sale porque estoy bien anímicamente, ¿sabes? Y sí que pueden ser autorretratos en el fondo, ¿vale? Y… O sea, que no sabemos si desearte que crees o que no crees porque tiene, digamos, un… Si sube una parte de la balanza, baja la otra. Sí. ¿Este proyecto lo consideras cerrado? Sí, yo considero que ya está cerrado. Siempre me llamó mucho la atención y creo que es algo como muy recurrente. ¿Cuándo has decidido un artista que un proyecto está cerrado? ¿Cómo es en tu caso? En mi caso es que ahora mismo busco… aunque esta estética me guste porque la veo muy pura y la veo muy yo porque fueron como mis inicios. En este caso ya es que ahora mismo estoy buscando otra cosa, no me siento representado al 100% con estas imágenes en este tiempo. Entonces yo considero que ya está cerrado porque este proyecto necesita esa estética, ¿sabes? Y yo creo que no le puedo dar más de sí. Estas fotos tienen tres años, fue en plan… Sí, tienen tres años, tres años y pico por ahí. Pero la edición y eso lo hice hace un año después. Pero vamos, está ya cerrado. Muy bien. Pues vamos a pasar de nuevo. Ahí está. Y ya sí que vamos a hablar del proyecto que presentaste en esta convocatoria y por el cual fuiste seleccionada que tiene el título que casi parece el título de una tesis que se llama Hacia el individualismo autosuficiente. Muy técnico. Me interesa mucho no solo el proyecto sino que nos cuentes la historia que hay detrás porque tú en un momento dado, hace unos años, decides irte de Murcia durante una temporada a otro lugar. Y digamos que es en ese contexto donde realizas el proyecto. ¿Qué te hizo irte de Murcia? ¿Dónde fuiste? ¿Y de qué va este proyecto? Vale. Me hizo irme de Murcia que precisamente había terminado los estudios, estaba un poco perdida, no sabía qué hacer, tenía ciertas cosas aquí en Murcia, pero no del todo. Vamos, que no tenía un trabajo que a mí me hiciera realmente feliz. Entonces me salió una oportunidad de un mes para otro de irme a Noruega durante seis meses. Entonces este viaje yo lo tomé como un viaje para aprender el idioma sobre todo, para aprender inglés y también para encontrarme un poco a mí misma y al mismo tiempo para hacer fotografías. Porque yo sabía a dónde me iba. Me iba a un lugar donde la naturaleza es maravillosa, pero lo que yo no sabía era lo que yo me iba a encontrar allí. Una persona del sur que se va al norte, norte, norte. Y una persona así extrovertida, alegre, como soy yo, con mucho carácter, pues claro, llegó allí y en un mes no conocía a nadie. Salías de fiesta, la gente te saludaba, luego al día siguiente no te saludaba, la gente se escondía. Entonces creo que lo que yo busco con estas fotos, que por cierto me metí en el archivo de seis meses. O sea, cuando llegué a Murcia dije esto no quiero mirarlo porque me costaba mucho volver a ello. Y entonces a los tres años y para la convocatoria de Panorama decidí, vale, este es mi momento de ponerme, sentarme y echarle horas y ver las fotos que yo puedo sacar aquí y qué hay aquí. Es como trabajar un poco a la inversa de lo que normalmente suelo trabajar. Suelo pensar en lo que voy a trabajar porque es algo que me motiva, que me gusta o que necesito sacar. Y en este caso era totalmente distinto. Es trabajar sobre algo que ya has hecho. Como buscar ese algo en unas fotografías que ya has hecho. Bueno, si subís arriba podéis ver que hay un montonazo de fotografías más. El proyecto, pues ya os digo, seis meses, ordenado perfectamente por días. Casi todos los días hacía alguna foto. Era el único medio de expresión o método de expresarme que tenía ahí en Noruega. La experiencia fue maravillosa, como podéis ver también en unas imágenes que son muy bonitas, estéticas. Pero a la vez cuentan un poco cómo vive esta gente y la diferencia que hay con nosotros. Esta persona que está aquí en esta fotografía que estáis viendo está tumbada en la nieve. Esta chica se venía, eran unos sleepovers, se llamaban. Son como unos campamentos que hacen de un día, de una noche. Y esta chica siempre se venía, pero siempre estaba sola. Entonces estaba tumbada en la nieve. Y yo salí ahí y dije, ¿qué hace aquí? Se llamaba Margrit. Y yo, ¿qué hace aquí esta mujer? Aquí congela de frío. Pero bueno, era maravilloso conocer esa otra perspectiva de que hay de lo que es vivir en el norte, hacer salchichas mientras está la aurora boreal en la nieve. No sé, me pareció maravilloso. Y bueno, esto era un restaurante que las vistas estaban directamente al mar. Esto pasaba constantemente. Estaba en una zona que era la zona de los fiordos. Entonces, bueno, y también decir que la comunidad en la que yo estaba veía muy poca gente porque nada más que había 1.500 habitantes. Y por supuesto, de mi edad, ninguno. O sea, ni ninguna, desde luego. Bueno, pues esta imagen también refleja un poco esa soledad en la que viven, ¿no? Esa tristeza continua, ese desazón de no querer hacer nada. Yo hablo sobre todo de la zona en la que yo estaba. Luego ibas a Bergen, a Oslo, a otras ciudades. Seguían siendo oscuras, seguían siendo como un poco tristes, sobre todo por las lluvias y tal. Pero bueno, aquí era, vamos, la gente estaba muy perdida. Y bueno, esta foto, que me gusta mucho, que es una chica que se está peinando contra el mar, ¿no? Respecto, claro, cuando vamos a cualquier lugar, sobre todo si vamos a pasar un periodo largo, tenemos como una cierta serie de expectativas sobre cómo va a ser ese sitio. Incluso siendo fotógrafos, como una serie de expectativas visuales de qué nos vamos a encontrar o qué clase de imágenes podremos llevarnos. En tu caso, ¿hubo mucha diferencia entre lo que tú esperabas o lo que querías que ibas a encontrar y lo que de hecho encontraste? Sí. A ver, es que mi expectativa no me dio tiempo a pensar, porque fue de un mes para otro. En un mes hice las maletas y me fui. Entonces, yo sabía que allí había cascadas, había ciervos, había cosas que yo iba a encontrar allí seguro. Pero yo lo que no sabía era que iba a poder entrar en todas estas casas, que finalmente iba a conocer a gente maravillosa ahí dentro, que iban a ser tan cerrados. Nada es como es hasta que no lo ves tú. Bueno, yo además soy muy incrédula. Bueno, hasta que no veo algo, no me lo creo. Entonces, siempre te dicen en el norte que son muy cerrados. No, pero es que son realmente cerrados. Es que es muy difícil entrar a ellos. Una vez que entras, los tienes para siempre. Pero es muy difícil acceder a ellos. Y, bueno, el tiempo también era algo muy bestia allí, porque para mí seis meses fueron como dos años. Dos años. Bueno, entonces, pues eso, no sé. Bueno, esto era un festival en el que no había nada. Era un festival y, bueno, era súper curioso porque nosotras que fuimos voluntarias, trabajamos cuatro horas y estuvimos el fin de semana entero allí en el festival. Gratis. Esta es de mi favorita, por cierto. Esta, bueno, había un sitio allí que se llamaba San Francisco, que era el único como club social que valía para todo en el pueblo, de 1.500 habitantes, ¿vale? Volvemos allí. Y este era como un club social donde los adolescentes, que yo trabajaba con adolescentes, hacían sus fiestas. Y esto eran las fiestas. O sea, esto era lo máximo que hacían, que era cantar en el karaoke, hablar con uno o dos chicos o chicas que habían por ahí y poquito más. Nosotras les animábamos a que se pintaran la cara, que chillaran, que no sé qué. No había manera, o sea, no había manera. Eran correctos. Bueno, para mí es incorrecto, porque no dejaban sacar de ellos todo lo que tenían, ¿no? Pero, bueno, este era el ambiente de las fiestas que tenían los adolescentes, que a lo mejor tenían 14 años. Sí, sí, sí. Y los demás sentados alrededor, ¿eh? Lo que pasa es que estaba totalmente prohibido hacer fotos a los niños y a los adolescentes. Yo he colado dos, bueno, a la suerte, ¿no? Pero, bueno, estaba totalmente prohibido. Tampoco se les ve... Tienes a las autoridades noruegas sobre tu pista. Miedo tenía yo con las redes sociales. Pero, bueno, yo los he respetado, no he hecho fotos. Esto, bueno, esta es la única realmente. Tres años después, porque es un proceso interesante ese de, de repente, dejar algo como en macerando. ¿Qué sentiste al ver de nuevo estas imágenes? ¿Crees que ahora tienen un significado para ti diferente a cuando las tomaste? ¿Cuál sería ese significado ahora? Sí, en ese momento fue una vía de escape. Fue un... Voy a hacer fotos. Me cogí al coche y me iba a fines de semana enteros. Yo sola por ahí por los fíos dos, haciendo kilómetros y haciendo fotos. Ahora, cuando retomé las imágenes, me di cuenta del antes y el después que había supuesto estar fuera de mi ciudad, chocarme con una realidad y crecer, ¿no? Creo que después de eso, cuando volví a Murcia, todo ha sido distinto. O sea, llevo tres años, cuatro, con este, maravilloso. De hacer muchísimas cosas, de encontrar el trabajo que quiero. Creo que cuando salimos y volvemos a entrar es cuando realmente podemos encontrar lo que estábamos buscando. Sí, eso quiero preguntaros los dos. Ya sabéis, ya hablamos de que íbamos a hablar de ello. Sobre lo importante que es salir del sitio en el que estás, de tu entorno más familiar, no solo para crear, sino también para, digamos, para que eso como que te reinicie la cabeza. Y sé que ambos lo habéis hecho. Joaquín también ha vivido fuera de Murcia y me gustaría que dijierais hasta qué punto creéis que eso es importante para alguien a la hora de crear. A ver, hay una frase de Kudelka que dice que él está interesado en ver y que si permanece en un lugar más de tres meses, que se convierte en un ciego y ya no ve, ¿sabes? Ya no es fotográfico. Entonces, es muy importante salir y conocer el mundo para temas fotográficos bastante. Joaquín todavía tiene mucho tiempo. Me he perdido. Pues bueno, yo lo que te he dicho para mí fue un anto de un después y creo que es súper interesante porque te abre la mente, ves otras culturas, sobre todo si haces fotografía documental o no. Es que Joaquín, por ejemplo, con las fotografías magníficas que hace, si te fueras de aquí, lo que decías el otro día, que has visto ya muchas cosas, muchos rincones que los vuelves a ver una vez y otra y otra vez. Déjate los vídeos de YouTube. Y eso, creo que encontrarías cosas espectaculares. Aunque no vamos a desvelar más porque van a flipar aquí. En realidad vamos a desvelarlo ahora mismo. Pues el proyecto que Joaquín nos presentó, que fue, si no me equivoco, fue la última persona que se presentó en la convocatoria con el dosier más corto. Podéis escribir algo en los dosieres y poner algún texto y cosas así. O sea, riño ahora que estamos en público. O sea, lo presenté a las 12 de la noche y lo presenté a las 11 y 59, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, si hubiera habido cualquier mínima caída de la red, no estarías aquí. Pero bueno, a veces las comunicaciones funcionan. Bueno, esto es del proyecto del que nos vas a hablar de Desincorporeo, que digamos es como una evolución en tu en tu trayectoria fotográfica, incluso en tu estética, en la que ya vamos a ver como una apuesta por una estética como muy marcada, pero en la que yo sí que encuentro mucha relación con tus proyectos anteriores. ¿Cómo es Desincorporeo y cómo llegas a ello? Sí, Desincorporeo tiene muchísimo que ver con Estigma, el fondo es casi el mismo, o sea, tiene muchísimo que ver, vamos, pero sí que es verdad que la evolución de conocer más, de conocer historia de la fotografía, referente, etcétera, te hace pues abrir un poco más el campo de visión y afrontar nuevas estéticas y eso. Y claro, yo comienzo aquí pues conozco la luz, ¿vale? Y el conocer la luz pues me permite mostrar la oscuridad que yo necesito en mis imágenes sin que sean tan, digamos, tan oscuras como las anteriores. Y bueno, este proyecto es diferente al otro en cuanto a estética. Aquí no me importa la identidad del personaje, no me importan sus rasgos, no me importa su cara, digamos, aquí lo que me importa es la relación de estas personas con el espacio, con el propio espacio y mostrar cómo a veces el mundo se nos echa encima y nos quedamos totalmente pues a oscura, nos quedamos sin identidad y somos simples marionetas que no... Y bueno, me interesa mostrar la esencia de cómo vivimos, ¿vale? Cómo nos relacionamos con el mundo y cómo al final el mundo nos acaba destruyendo y somos muñecos. Esta foto tiene, digamos, un punto carcelario incluso. Es difícil escapar de esta vida. Siempre presentas como personajes aislados del mundo y como a la vez integrados y a la vez prisioneros como de los elementos arquitectónicos de la ciudad. Sí. ¿Cómo realizas, aunque no necesariamente es lo importante, pero sí que me gustaría que contaras cómo realizas estas imágenes? Digamos, tú seleccionas, digamos, un... ¿qué va primero, el personaje o el escenario? ¿O es todo...? En el proyecto anterior, en Estigma, lo principal era 100% el personaje y, o sea, era el centro de la imagen. En este yo voy andando y a lo mejor veo un encuadre que me interesa, que me llama la atención, veo cómo incide la luz en ese encuadre, veo, me espero ahí a lo mejor muchísimo tiempo, voy viendo las luces, cómo avanzan, cómo se quedan con las personas que van pasando y ya pues elijo la persona que yo creo que es la oportuna y digamos que es el momento adecuado para hacer la foto. Todo siempre con un juego de luces, de sombras que digamos que no solo estética sino que también entiendo que te interesa captar una atmósfera muy determinada. Sí, digamos que aquí hay una evolución técnica, mis conocimientos de fotografía ya son un poco más altos y ya consigo transmitir lo que voy buscando y en este proyecto a mí me interesa mucho más sugerir que describir. Lo anterior era solamente describir. Me parece que es mucho mejor sugerir que describir. y crees que porque digamos que esta bueno, ya todas tus imágenes tienen como digamos una como si dijéramos una capa estética como muy evidente. ¿Crees que puede existir el peligro de que al final la estética nos aparte del trasfondo de las imágenes? Sí, puede ocurrir puede ocurrir pero como las imágenes o sea yo las siento y las veo muy mías muy reales siento que está ahí lo que quiero transmitir. ¿Este es un proyecto que sigue abierto o lo consideras ya cerrado? Este proyecto sigue abierto porque ahora mismo actualmente mi forma de ver el mundo es esta desde un punto de vista más sonírico más metafísico más un poco surreal y yo creo que sigue abierto porque es que ahora mismo mi forma de ver la vida es esta. ¿Y qué te gustaría que pasara con este proyecto en el futuro? Pues yo que sé ¿Tú pides por esa boquita? No, no, no sé Tienes que saber tú ¿Qué va a pasar? Pues una exposición Más cositas Y no está claro como estos son digamos lugares que no son fácilmente identificables personajes anónimos este es un proyecto que no necesariamente tienes que desarrollar en tu entorno ¿Te imaginas continuando este proyecto en un lugar digamos alejado de donde actualmente vives? Totalmente o sea mi necesidad ahora mismo es escaparme y seguir haciendo esto pero en otros lugares que me inspiren igual y eso aunque no sabes tú que aquí pues no se identifica donde está nada nada pero siempre es bueno irse y despertarnos sentimientos hacia un lugar ¿Te pasa lo de Cudelca ahora mismo? Sí, ahora mismo ya estoy encerradísimo ya aquí necesito escapar Tenías algún referente concreto en la cabeza cuando empezaste a hacer estas imágenes ¿has descubierto alguien que se mueve en un registro parecido y que te inspire o Hombre, pues referentes fotográficos en este estilo hay bastantes no voy a decir que no son cualquier fotógrafo así de calle que le haya interesado el color le haya interesado hay bastantes pero mis referentes principales son de cine son por ejemplo Bella Tart que no su estética no es esta pero el trasfondo de su imagen y de su cine es un trasfondo que a mí me inspira mucho eso y la música son principales referentes a mi hora de fotografiar el flamenco y el cine Bueno, aprovechamos para decir que una parte interesante de Panorama es que aparte de las charlas los artistas invitados tienen la posibilidad de hacer como una especie de pequeña instalación que está situada en la puerta del Cendeac y va a estar situada durante el próximo mes en la que a modo de resumen en una vitrina hacen una pequeña instalación ya digo en la que desgranan su proceso creativo me parece interesante que Joaquín haya dicho lo de la música y lo del cine porque en esa instalación que es bastante impactante y en la de Aita también en la que habla también como de la edición y de ese enorme mar de imagen en el que tuvo que navegar pues están ahí muy bien reflejadas no sé si hoy pero vamos si no la habéis visto os invito a que durante el próximo mes subáis a verla porque yo creo que da como muchas claves del proceso de ambos bueno ahora también hemos mirado al pasado al presente y por supuesto también nos gusta hacer una mirada al futuro a los proyectos que vendrán o que ya han sido iniciados tenemos que ensayar esto un poco más en el caso de Aita digamos que pasa a moverse en un registro muy diferente y hablar de temas que son muy personales para ella yo le agradezco mucho que comparta esto con nosotros porque vamos son cosas que son complicadas no porque tenga nada de particular sino porque son cosas que siempre es difícil compartir cosas que nos tocan muy hondo y me gustaría mucho que nos hablaras de ECO que es el proyecto que estás desarrollando ahora y que si no me equivoco comenzaste con la beca Alibaba de la postiza que se produjo el año pasado más o menos el proyecto ECO comenzó con bueno a ver ¿qué es el proyecto? ECO es el nombre de mi hermana este es el nombre con el que ella se llama ahora es un proyecto sobre identidad de género y bueno empecé a trabajar sobre este proyecto bueno pues simplemente haciéndole fotografías y bueno queriendo un poco mostrar su identidad ¿cuál es su identidad? pues yo le digo hermana y la trato en femenino porque así lo quiere ella pero bueno podría ser hermana o hermano o vamos a decirle hermane ¿vale? estas fotos son las primeras que le hice y con estas fotos descubrí que bueno teníamos que trabajar teníamos que trabajar no solamente para mí y para el mundo porque esto es un proyecto que ayuda a la sociedad en general tenía que trabajar para ella porque bueno es difícil cuando cuando tu identidad no es la que el mundo espera que sea pues es muy difícil salir de esto entonces con este proyecto si me voy un poco todavía estoy trabajando en él entonces hay cosas que no las tengo demasiado claras y precisamente es por eso por lo que hago este proyecto porque debo entenderla y debo entender que sucede y también como ayudar a mi familia y al resto del mundo a que sepan que sucede ¿no? que como podemos ayudarle como podemos tratarla como ella quiere que se le trate como Gustavo dice pues es muy personal porque hablo directamente de mi hermana entonces a veces es complicado todavía no sé muy bien por dónde abordar el proyecto creo que con estas fotos voy a ser muy sincera creo que estas fotos quedarán un poco en el olvido porque quiero que sea un proyecto tan currado que me va a llevar mucho tiempo y no me importa con estas fotos que fueron las primeras las segundas que hice las primeras que hice fueron las anteriores pero fueron por accidente las primeras que habéis visto que está saliendo del agua es como el sumergir y el decir no estoy aquí y aquí empieza algo entonces está ella fuera del agua estas fotos curiosamente han sido expuestas y nadie sabía a quién se refería las expuse en el centro cultural del Carmen no me acuerdo por qué pero las expuse ahí y las llevé a unos alumnos que tenían en ese momento de fotografía y ellos me preguntaban pero este chico o esta chica o este chico y siempre tiraban más porque era un chico entonces bueno también está un poco en contar esto en que no es ni una chica ni un chico es lo que esta persona quiera ser que tenemos que olvidarnos un poco de estos roles de género que tenemos metidos dentro y ya no por nosotros mismos sino por las personas a las que estamos hiriendo si puedes pasar y así bueno estas son más nuevas estas fotos me centré como ahí pisto me centré mucho en el cuerpo ¿por qué? porque al principio es como el cuerpo es lo que muestra lo que eres o lo que no eres ahora quiero ir un poquito más allá del cuerpo quiero a lo mejor este tipo de combinaciones tampoco lo tengo muy claro pero este tipo de combinaciones las que muestra un poco la rigidez de partir almendras y las almendras ahí ya muy tostadicas del sol y bueno y esta estética que ella quiere llevar conforme voy haciendo fotografías van apareciendo gente de la familia esta es mi madre y bueno aquí podéis ver como no sé su forma y mi hermana tan rígida porque eso es una cosa que siempre he vivido con ella bueno tengo que decir que esto es un proyecto conjunto ella es Cristel escribe los textos el primer texto que escribió para la exposición de la postiza yo cuando lo leí creo que me pareció mucho mejor que las fotos y mucho mejor que cualquier cosa que yo podía haber hecho porque el texto hablaba de cómo nuestra relación cuando éramos pequeñas ella siempre evitaba que yo la mirara evitaba que yo descubriera que estaba haciendo ella en el baño cuando se miraba en el espejo cuando pues bueno ella siempre me evitaba entonces yo pude entender también porque mi hermana siempre me había tratado así entonces todo este trabajo nos está uniendo me está ayudando a descubrirla y encima se la estoy descubriendo también a nuestros familiares que creo que es súper interesante esta es mi hermana pequeña y mi otra hermana y también su relación como la estética y todo nos convierte en una unidad esto un poco más bueno estos son sugerentes no son sugerencias de que a raíz de esta temática pues el espectador puede pensar un poco en qué significado dan estas expresiones o va por ahí la cosa pero ya os digo que estoy trabajando en ello y que me cuesta un poco también decir qué significa cada foto porque creo que también esto va a ser un poco de que el espectador también adivine si me explico y bueno creo que es una tontería pero esta foto me gusta porque la iluminación está justo en la oreja y el escucharnos los unos a los otros el que yo pueda escucharla y el que ella necesite ser escuchada pues es muy importante igual que este es un retrato que dice mi padre que me encanta también y creo que este proyecto funciona muy bien y también no como este sentido de que cada uno mira a un lado pero al mismo tiempo hay un entendimiento y bueno ya está digamos que este es un proyecto que quieres llevar a cabo sin prisa y digamos sacándole exprimiéndole todo lo que tiene dentro sí necesito tener tiempo con lo primero con mi hermana porque está en Madrid y ella trabaja por el activismo en este tema y realmente necesito tiempo con ella pero siempre que nos vemos hay algo ¿sabes? y los textos ella siempre me llama oye que tengo esta idea ¿qué te parece? ¿qué te parece esto? yo le digo maravilloso venga y ella está como súper emocionada de ver que que tiene valor lo que como es ella que es a lo mejor lo que no había sentido anteriormente pues no porque no se le ha rechazado en ningún momento en el lucro de familia ni nada pero pero sí bueno pues la dificultad a contar tus cosas y a sentirte valorada como eres pero no solamente en la familia sino en general ¿sabes? está muy bien que tu experiencia íntima no solo te sirva para estar más a gusto en tu propia piel sino que también pueda ayudar a otros yo creo que es un objetivo muy interesante desde luego sí en principio iba a lo general y bueno trabajando en la beca de la apostiza me dijeron Jesús Mico me dijo mira me parece una tontería que trabajes desde lo general no hables de quién es ni qué estás contando no sabemos nada al final tienes a la persona a tu lado es una persona que tú quieres muéstralo no tengas miedo a contarlo porque al final lo que esta persona necesita es que tú lo cuentes entonces pues bueno yo estoy súper feliz y mi hermana también y mi familia también así que creo que es maravilloso seguiremos viendo este proyecto crecer bueno dentro de los ciertos paralelismos que yo veo entre Joaquín y Aita en realidad me llama la atención que este proyecto del que Joaquín nos va a hablar que ha iniciado también es como una vuelta muy a lo familiar y muy a una historia muy personal y si te parece bien me encantaría que contaras la historia que hay detrás porque me parece realmente maravillosa bueno pues este proyecto es muy diferente a lo que he hecho hasta ahora porque es un proyecto familiar algo a lo que yo pensaba que no me iba a acercar nunca pero bueno al final pues mira dentro de ti te das cuenta de que las mejores historias pues al final pueden estar al lado tuyo y bueno este proyecto intenta intenta mostrar desde una forma un poco cercana una historia de mi abuelo ¿vale? y es que mi abuelo era una persona analfabeta que no sabía ni leer ni escribir ni nada no mostraba sus sentimientos no nada una persona siempre muy seria y bueno a raíz de la muerte de mi abuela de su mujer pues basó sus días y sus noches en intentar leer en intentar aprender a escribir o sea pero por las noches luego me llamaba al día siguiente para que yo le corrigiese la falta o para que yo le escribiese bien la L para algo que yo antes vivía pero que no era consciente de eso hasta que no te sientas y dices tú joder esto necesito necesito contarlo ¿no? y bueno al día de hoy ha escrito más de 200 poemas que lo hemos recopilado en un libro la familia y tal y la gota que colma el vaso de la historia que ahora se ha quedado ciego y no puede leer esos poemas y siempre los leía y siempre lloraba y siempre estaba leyéndolos cada día y hace 12 años que se murió que se murió su mujer es la que lleva en la foto ¿vale? y la atrás es su hija que es la que lo está cuidando ahora porque no porque ha perdido la vista y tal y bueno está está en inicio el proyecto me dijiste que te estaba costando un poco llevarlo a cabo porque porque crees que porque es una historia muy cercana a ti o es difícil porque porque él no se muestra nada no quiere que le haga fotos lo ve una falta de respeto cada vez que voy para allá me dice en plan ¿qué vas a sacar la foto? ella ya no está no sé qué o sea es muy difícil pillar momentos íntimos y que de verdad reflejen totalmente la historia que no sea algo desde fuera o sea que sea desde dentro es muy difícil porque muy pocas veces se relaja pero de momento las pocas fotos que llevo son son momentos que yo creo que son son claves pero vas a seguir en ello voy a seguir voy a seguir en cuanto esté un poco bajo de ánimo le tiro otra vez ahora mismo que estoy muy contento muy bien pues con esto hemos terminado de ver los los proyectos de Aita y Joaquín y sí que me gustaría bueno siempre hacemos lo mismo esta típica encerrona que era que siempre me gusta que los autores que vengan den como un consejo a las personas que están iniciándose en este complicado mundo y bueno no tiene por qué ser no tienes que salvarle la vida a nadie pero sí que tú que le recomendarías a la gente que que está interesada en la fotografía y que que le recomendarías yo le recomendaría que sigan la fotografía que lo utilice o no como su medio de vida pero bueno es que estoy viendo yo a un amigo que es que hace unas fotos buenísimas y le digo desde aquí que haga fotos a Soler te digo a ti vamos a Soler sí de verdad que hace unas fotos y además trabaja en analógico y es una pasada y no sabe las fotos que hace y no quiere hacer fotos así que de aquí te digo que haga fotos por favor y y bueno yo recomendaría por supuesto que la gente haga fotos que lo haga con pasión y que sea o no su medio de vida que si quiere de verdad que lo intente y que se puede conseguir yo vamos lo he visto en mi vida como gente vive de la fotografía y es complicado pero yo pienso que con mucho trabajo y con muchas inquietudes muchas ganas de hacer cosas yo pienso que se puede hacer es complicado y no es la vida más fácil pero bueno tampoco la del gestor cultural así que quiero decir es que la del enfermero tampoco porque al final todo es difícil si tú lo haces difícil así que bueno yo positiva yo lo que recomiendo es que que lo que haga que sea 100% de corazón y 100% tuyo o sea que no te dejes guiar por nadie y que lo que haga sea tuyo y hasta que no encuentre el momento en el que lo tengas que exponer al mundo que no lo saques pero que lo que haga es que sea 100% tuyo y vamos que con eso lo tienes todo y ahora me gustaría pasar la palabra al público porque seguro que tenéis alguna pregunta para ellos y aquí un micrófono para vosotros por si alguien quiere preguntar algo espero que sea el caso come on es que no ha sido tan claro ahora yo mismo mientras anima el personal solo para decir que cuando cuando Gustavo y yo vimos tu proyecto y el data es decir primero que nos sorprendió muchísimo la potencia y luego que sí que vimos una cosa común que es la soledad de los personajes el ambiente que algunas de tus fotografías parecen casi cuadros de Hopper y esta utilización a veces de la fotografía y por eso lo quería preguntar a los dos como una forma de acercarse al otro casi como un modo de encuentro la fotografía casi como encontrarse con otra persona en ese sentido no sois también unos solitarios tú menos ahí porque tú eres una sociedad pero cuando te coges la cámara no estás un poco en ese mecanismo de encontrarte con el otro yo cuando vi la foto de Joaquín pensé lo mismo dije tenemos cierta pero mira conociendo a Joaquín es súper extrovertido o sea teníamos miedo un poco de quitarnos el micrófono porque cuando estuvimos los tres juntos hablando sobre lo que íbamos a contar fue súper divertido y es que Joaquín me lo encuentro de fiesta en todos lados quiero decir es súper sociable también y creo que mira ahora que nos une esto y al final buscamos como un poco esa parte más de soledad de mostrar esta parte más mística de nosotros creo que a lo mejor es la necesidad que tenemos de ser un poco menos sociable en ciertos momentos lo buscamos en esa parte fotográfica no sé la verdad es que tienes toda la razón Javier y bueno si yo lo que he dicho antes que yo siento que cuando fotografío que no soy la misma persona que cuando no como ha dicho ella yo soy muy social y tal pero es que cuando cuando fotografío soy solitario soy lo peor entonces pues mi pregunta es para Joaquín muy buenas hola yo lo que he visto en las desde el principio desde los primeros proyectos que coges hasta el final es un cambio en la luz sí y yo te quería preguntar dice vas sacando desde el principio vas sacando esa oscuridad que dices que cuando yo fotografío tengo que estar de mala leche tengo que estar mal tengo que estar enfadado conmigo no te parece que a lo mejor estás domando a esa bestia que llevas dentro y estás yendo hacia lo luminoso en este último trabajo que estás haciendo estás sacando a esa bestia y estás trabajando más tú en ese sentido social en ese sentido luminoso y más extrovertido sí lo que pasa es que en este proyecto es que es como que para mí requiere esta estética no requiere una estética tan agresiva como lo otro porque supongo que será porque forma parte de mi familia y no me sale hacer algo tan tan brusco ¿vale? y puede ser que ahora esté yendo hacia la luz ¿te he contestado? más o menos ya, ya un poco a ver aprovechando que tenía el micrófono cerca y que está aquí hola enhorabuena a los dos me ha gustado mucho porque el trabajo de Aita sí que lo conozco muchísimo el tuyo Joaquín lo conocía menos y me ha encantado el encontrar esos paralelismos que tenéis ambos habéis probado las dos dimensiones dos de las muchas que tiene la fotografía que es la impulsiva y la reflexiva ¿con cuál de las dos y la pregunta para los dos os quedáis? ¿cuál os llena más? es muy difícil esa pregunta porque porque la reflexiva o sea en la reflexiva yo tengo impulso ¿sabes? en plan dentro de mí hay siempre un impulso aunque esté más pausado aunque sea un trabajo más más de mirar más de entender siempre hay un impulso que me va a hacer hacer la foto o sea yo es que soy muy impulsivo y yo creo que siempre está el impulso pero creo que me quedo con la reflexiva ahora mismo pues es que lo acabo de pensar eso nunca me lo había planteado pues la verdad es que me ha gustado prefiero trabajar bajo una idea porque creo que al final no sé tiene más más sentido todo me ha costado mucho coger las 500 o 600 fotos no sé cuántas y darle un sentido y al final no quería darle ningún sentido quería solamente que fueran fotos entonces creo que mejor bajo lo que yo he trabajado bellas artes etcétera que te enseñan unos conceptos y todo eso y en el momento en el que estamos de la historia de la fotografía y del arte creo que es necesario que trabajar bajo un concepto pero me ha encantado no pensar en nada y solamente hacer fotos y fueran viniendo ideas entonces creo que son dos formas diferentes me gustan las dos pero prefiero trabajar con un concepto creo que al final el contenido de este trabajo no es el contenido del otro aunque el otro también tiene mucho pero creo que este contenido va a ser muchísimo más potente sí pero incluso en el otro en el de Noruega tú tenías un blog en el que nos hacías partícipes a todos de lo que ocurría y a mí me parece que aunque esas imágenes las hacías de manera impulsiva y también con un mecanismo de defensa y poder relacionarte y saber qué está ocurriendo me parece que el blog es una parte como súper importante es decir la palabra el texto es una parte muy importante en ese proyecto y que creo que deberías de animarte a complementarlo es decir porque es muy interesante lo que tú viviste allí y dar ese punto de vista y es que lo hiciste lo tienes hecho lo único es como perfilarlo y con un conjunto darle forma entonces aunque era una fotografía mucho más impulsiva porque la hacías de manera impulsiva pero había yo veo que había como un background de reflexión detrás totalmente me encanta que me digas esto muchas gracias y cuando quiera nos sentamos a verlo necesito tu ayuda gracias a vosotros ¿alguna pregunta más? sé que en cuanto salgamos por esa puerta van a salir todas las preguntas pero bueno es normal bueno antes de despedirnos quiero comentaros dos citas fotográficas que tenemos próximamente la semana que viene en este mismo espacio termina también la segunda temporada del ciclo full frame que de encuentros con fotógrafos emergentes que organiza el colectivo Underfoto en esta ocasión vendrán los fotógrafos Jonás Bell y Rafael Trapiello a conversar con nuestro compañero Vincent Saez y bueno creo que va a ser un fin de semana un fin de fiesta no es fin de semana un fin de fiesta muy interesante eso es el jueves de la semana que viene y el día 4 4 de diciembre sí el martes 4 de diciembre se presenta un esperado libro se presenta el libro de la editorial Fracaso Books Cien Ojetes el gatillazo de la fotografía española a cargo de sus autores y del editor Paco Gómez será en este mismo espacio y os recomiendo que también vengáis aquí y bueno también hay más cosas en el futuro pero os las iremos contando según se vayan acercando muchísimas gracias a todos por venir y bueno hasta la próxima edición de Panorama gracias